Un cordial saludo a los miembros del jurado y público en general que nos observan a través de las redes sociales en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2022. En esta oportunidad y en representación del Fund de Ciencias, Pedro Pólez Mostrazo, daremos a conocer nuestro proyecto denominado Bomba de Ariete, una solución tecnológica para el sector Villa Clementina del Centro Poblado Alto Trujillo. Partimos de la siguiente situación. Actualmente, el sector Villa Clementina del Centro Poblado Alto Trujillo se encuentra en constante crecimiento poblacional. Cifra alarmante, debido a las condiciones de vida que atraviesan los moradores, viéndose en la necesidad de habitar zonas con una altura considerable, en donde el acceso a servicios básicos como el agua potable y energía eléctrica se ven desmerecidos, razón por la cual optan por cargar agua desde zonas que sí cuentan con este recorso, ocasionándoles desgaste y dificultades en la realización de sus actividades cotidianas e incluso económicas, desfavoreciendo en su conjunto el desarrollo en sociedad. Como prueba de ello, entrevistamos a un habitante del sector, que nos comentó en primera instancia la situación que atraviesan en su día a día. Un buen día, nos encontramos aquí en Ciencias, Pedro Pólez Mostrazo, en compañía del señor... ...el escalderón. ...y tenemos para él dos preguntas. La primera es, ¿cómo viene el agua? Nosotros lo teníamos cargando de parte de abajo, prácticamente, ¿se puede decir cómo lo ve? Sí, está claro. Prácticamente vamos a hacer... De manera clandestina. De manera clandestina, porque corriendo al riesgo que el alivio no vaya a comer una muñeca. Pero la misma necesidad nos obliga. Sí, lamentablemente acá el Consejo nos abastece, pero no... Antes se necesitaba semanal, pero ahora ya no, porque tiene mucho recorrido. Y no nos abastece. ¿Y para qué tiempo? ¿Para qué tiempo cargas? Nosotros cargamos casi todo esto. Casi todo lo voy a cargarnos, porque no es que no he tenido negociado. Y el agua es el... ¿El nombre de este lugar, no parece? El nombre de acá es Villaclementina. ¿Villaclementina? ¿Ya lo toqué? Sí, Villaclementina. Muy bien. Sí, sí, listo. Muchas gracias. Entre las causas de origina de esta situación encontramos... La migración de personas procedentes de otros lugares de origen... ...el sector Villaclementina del Centro Poblado Alto Rejín. Y la falta de acceso al agua y energía eléctrica en las zonas recientemente invadidas del sector... ...el sector Villaclementina del Centro Poblado Alto Rejín. Es el estilo económica y comparación con el destino de bombas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la conclusión de que el sector Villaclementina necesita una bomba de ariete? Esta sorpresa nos comentará más acerca de ello. Ahora bien, para llegar a la solución tecnológica de la bomba de ariete es necesario partir de un problema... ...el cual está relacrado de la siguiente manera. ¿Cuál es eficaz en una bomba de ariete en el transporte del agua a una fía superior... ...para los voladores del sector Villaclementina del Centro Poblado Alto Rejín. Es importante indicar las partes del principio de la bomba de ariete. Para lo cual, debemos diarnos únicamente de la mentalidad y de sus funciones y sobresalientes. En el principio encontramos la válvula de alimentación, que permite el paso de su nivel. Luego, encontramos la válvula de paso, la cual con la activación repentina... ...causa fluctuaciones y produce el fenómeno denominado golpe de ariete. También tenemos la válvula de piel, que eleva el fluido con presión. Encontramos también la botella de plástico, que comprime el aire e impulsa el fluido. Y por último, la válvula de salida. Como su mismo nombre lo dice, permite la salida del fluido con una velocidad mayor y constante. En primer lugar, unir un niple con la válvula de alimentación. A este, agregar una T en el extremo del niple. Luego, sumar un codo y un niple para la T y el codo. La válvula de paso con el niple unido al codo y la válvula de pie en la que está con la T. Insertar un niple más en la válvula de pie. Y a este, una T con otro niple más. Insertar los reductores tipo campana según corresponda. Luego, agregar la válvula de salida en el reductor tipo campana de PVC. Y la botella de compresión en el de acero. Es importante tener en cuenta que para calcular el caudal de elevación de la bomba de aire hidráulico, debemos emplear una fórmula matemática. La cual se compone de la siguiente manera. Q igual a R por Q por H entre H. Donde Q representa el caudal de alimentación. H por su lado es la altura de trabajo en metro. H minúscula es la altura de elevación. Y R el rendimiento. En el caso del rendimiento, debemos saber que lo hallamos directamente al dividir la altura de elevación por la altura de trabajo. De manera que, esta tiene que cumplir el requisito de que debe ser menor de 2. Ahora bien, otras fórmulas de apoyo y orientación son las siguientes. Para la goma de ariete necesitamos conocer la teoría del golpe de ariete. La cual hace referencia a las fluctuaciones causadas por el cierre brusco de una válvula. También se encuentra la ecuación de Bernoulli. Esta describe el comportamiento de un fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente o en este caso de una tubería. Y finalmente, también encontramos a la ecuación de Darcy-Ways-Based. La cual, por su lado, relaciona la pérdida de carga hidráulica con la velocidad media del flujo del fluido. De manera que, tanto estas fórmulas nos van a poder ayudar a conocer el funcionamiento adecuado de la bomba de ariete. En definitiva, la bomba de ariete sí es eficaz para trasladar el agua a una altura superior. En el caso de los vecinos, el sector vía clementina del Centro Corrado Altecutivo, por tres razones principales. En principio, la bomba de ariete permite que el agua, estando en una parte inferior del suelo, puede elevarse a cierta altura. De manera que, y aquí entra la segunda función. Se evite trasladar el agua mediante baldes, mediante tanques, mediante cilindros. Que, lamentablemente, tienen un efecto contraproducente en la salud de las personas. Con enfermedades centrales, e incluso con la afectación a la integridad física de ellas. Y, en segundo lugar, permite a estas generar ingresos económicos a sus familias. ¿Por qué decimos eso? Porque, precisamente, en este sector de arco y crejillo, se ha evidenciado que las personas se dedican a la agricultura. Es decir, tienen pequeñas huertas, pequeños empleos afuera de sus viviendas o en determinados espacios. Pero, lamentablemente, por la falta de acceso al agua, no pueden regarlo de manera constante y pertinente. De manera que, una bomba de ariete sí tendría ese efecto y sí ayudaría positivamente a ella. Entonces, podemos decir que la bomba de ariete resulta totalmente eficaz para las personas. No solamente debería aclamentir, sino también para todos aquellos que no tienen hoy en día un acceso al agua. Esperamos que esta propuesta solucione la falta de acceso al agua. Muchas gracias.